Tenemos al detective criminalista y consultor penal, Iván Simono, el más conocido de los detectives que hay en Venezuela. Bienvenido Iván, y el primero que nos informó a Venezuela y al mundo de lo que sucede con el teniente Ronald Ojeda Moreno. Estaba en su casa, lo fueron a buscar, gente que se hace llamar policía de inmigración. Primero se habló de un secuestro, ahora se habla de una especie de acuerdo firmado en enero en Venezuela entre Chile y Venezuela para cooperación policial y criminal. Vamos a ver qué nos dice Iván Simonovis de todo este caso. Bienvenido Iván. Hola, ¿cómo estás? Saludo a ti y a todos tus seguidores. Bueno, mira, hace un par de días en la mañana me llamaron para informarme, decirme, comentarme, pues que el teniente, un teniente del ejército Ronald Ojeda había sido secuestrado de su casa por unos individuos que haciéndose pasar como funcionarios de inmigración de la policía de Chile. Llegaron al conjunto residencial donde él reside, entraron a su departamento y, bueno, se lo llevaron en contra de su voluntad. Yo no conozco al teniente Ronald Ojeda, yo conozco a uno de sus compañeros, que es el teniente Rodríguez, que es el que me informó a mí de todo esto. Y lo que se desprende de esto y las declaraciones o lo que dice la esposa es que las personas que entraron a llevarse a su esposo eran unos ciudadanos venezolanos. Bueno, ella está casada con un militar y ella dice que todas, que eran efectivos militares o si no, por lo menos con algún tipo de entrenamiento X. Y luego se han hecho públicas una serie de videos donde se ve que efectivamente someten al teniente Ronald Ojeda, inclusive hasta en ropa interior se lo llevaron. Posteriormente el vehículo en el que se lo llevaron fue abandonado. Las vestimentas que llevaban puestas ellos son los uniformes, quedaron en el vehículo y el vehículo también se rastreó y aparentemente la placa del vehículo corresponde a la misma placa de la ex esposa de un importante dirigente de la izquierda, del partido de izquierda en Chile. Luego de esto pues no se ha sabido absolutamente más nada del teniente. Chile acaba de, mejor dicho, desde el día de ayer tomó alguna serie de medidas, entiendo yo que por protocolos de actuación de la legislación chilena y por casos de secuestro. El primero de ellos es que se se determinó, o sea, se ordenó el secreto de las investigaciones, la protección a los familiares del secuestrado. Pero también algo interesante es que se creó una alerta amarilla. Esta alerta amarilla de Interpol, las alertas amarillas son cuando hay una persona que es capturada o trasladada en contra de su voluntad. Entonces ya de todas todas aquí estamos viendo pues que Chile asume que esto es un crimen transnacional toda vez que está involucrando a la Interpol. Por otro lado, en una importante reunión que hubo en la Casa de la Moneda esa noche o hace dos días por temas de seguridad, bueno, asistieron los que regularmente asisten a las reuniones de seguridad, a la fiscalía, los cuerpos de seguridad, el ministro de interior, pero en este caso fue invitado también el ministro de relaciones exteriores. Esto no es normal porque si es una reunión sobre seguridad, poco tiene que ver el ministro de relaciones exteriores, o sea, que algo tiene que haber allí, alguna consulta, alguna duda, y por eso se necesitaban al ministro de relaciones exteriores. A estas alturas, 48 horas casi después del secuestro del teniente Ronald Ojeda, no se sabe nada. O sea, el gobierno de Venezuela, más allá del programa payaso de Diosdado Cabello o no sé, o algunas cosas que han puesto en las redes, no se ha dicho absolutamente nada. Y el gobierno de Chile, bueno, solamente estas medidas las que ha tomado y no se ha dado ningún tipo de declaración específica sobre algún líder sobre el caso de Ronald Ojeda. Ahora, tú has dicho varias cosas importantes y que eliminan muchos de los rumores. Primero, que el tal acuerdo de cooperación policial y criminal entre los dos países aparentemente no tiene nada que ver con esto, que aparentemente es un secuestro porque, o sea, la esposa dice que hablaban como venezolanos, con acento venezolano y no chileno, que es totalmente diferente. Ahora, ¿quién es este hombre que llega a ese extremo? Porque ya se está pidiendo y hay manifestaciones frente a la embajada de Venezuela en Chile, que pide la expulsión, le piden al gobierno chileno la expulsión de la delegación. ¿Quién es este hombre? Yo sé que en diciembre del 2017 estaba, se escapó de la cárcel militar de Ramo Verde porque había sido expulsado de la Fuerza Armada Nacional y que por conspiración. Conspiración puede ser que realmente estaba cumpliendo con la constitución de que un militar debe defender no a un partido o una dictadura, sino al país y los intereses del país. O que sencillamente estaba hablando en contra de lo que estaba pasando, lo que estaba pasando su familia y el mismo ejército y ya por ahí hablaban de conspiración. ¿Qué sabes tú de todo eso? ¿Qué se puede decir de todo eso? Fíjate lo siguiente. En relación a lo primero que mencionaste del tratado de cooperación, hay un tema con Venezuela que es que, bueno, han salido millones de venezolanos y a todos estos países que llegan, bueno, todos presentan ahí un documento que los identifica con su nombre y quien dice ser que son. Sin embargo, hay casos en Chile de personas que tienen tres partidas de nacimiento originales, ¿verdad? Con nombres diferentes. Esto, obviamente, pues, en la cadena o en el ciclo de la seguridad, que el primer paso es la identificación de la persona, bueno, te crea un problema muy grave porque tú no sabes a quién realmente le estás dando o con quién estás tratando. Válgase que aquí eso es la cosa que, por ejemplo, el tren de Aragua se ha valido para poder ingresar no solamente en Chile, sino en otros países también. Entonces, esto obliga, ¿verdad?, a que independientemente de las diferencias políticas que existan, bueno, los órganos de seguridad necesitan de alguna forma allanar ese camino para ver cómo acceden a la información en Venezuela. Y yo me imagino que en ese proceso desesperado de obtener información de los venezolanos se firmó este acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, aun cuando existiera ese acuerdo, la forma como sacaron a Ronald Lojeda, imposible que haya sido la Policía de Chile. La Policía de Chile, ni ninguna policía del mundo trabaja así. O sea, tú llegas con una orden de allanamiento a una orden específica, te identificas, tienes que llevar un acta, o sea, hay una serie de protocolos que debes cumplir. Estos eran tres delincuentes que llevaban inclusive hasta una barra especial para tumbar la puerta en caso de que no le abriesen la puerta. O sea, iban preparados con todo para llevarse a Ronald Lojeda. Pero perdona que te interrumpa, Tamara Suju acaba de enviar un Twitter diciendo que viendo el video de ese secuestro, que además existe ese video y está en las redes, obviamente son elementos que han tenido entrenamiento militar, eso también lo dijiste tú, caminan y llevan armas como militares o agentes con formación militar y o policial, y no como los malandros del tren de Aragua. Hay que recordarle también a los venezolanos y es bueno que se le diga a toda la gente que son víctimas de estos delincuentes en América Latina y en Estados Unidos, que esto que está pasando con este grupo de delincuentes ya lo hizo Fidel Castro con Mariel. ¿Te acuerdas del famoso Mariel que Fidel Castro mezcló gente decente y honesta que se quería ir de Cuba porque él lo dijo en una manifestación, quien se quiera ir que se vaya y una multitud se fue a la embajada, no me acuerdo cuál, entre otras la venezolana, y entonces mezcló, sacó delincuentes de la cárcel y políticos comunistas no conocidos y los infiltró para que hicieran desastre en los Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que está pasando con el tren de Aragua y otros delincuentes, algo hecho especialmente por la dictadura de Maduro. Mira, sí, ciertamente hace cuestión de unos días un ex subdirector del FBI dijo en una entrevista que ellos tenían la pretensión, tenían la idea que toda esta ola de delitos cometidos por venezolanos obedecía a una estrategia del gobierno de Venezuela de enviar individuos para desestabilizar con actividades criminales en las diferentes ciudades de los Estados Unidos. Bueno, o sea, eso lo han hecho ya con Ecuador, con Perú, con Colombia, con Doduque, con Chile, o sea, esto es algo, una práctica que tiene ya algunos años, pues, es decir, esto no es nada nuevo. Tardó en llegar a los Estados Unidos, pero sí, definitivamente está aquí. Yo, por mi parte, de verdad, he hecho un gran esfuerzo por reunirme y plantear ayuda con los agentes federales y agentes estadales acá sobre los casos de investigación del tren de Aragua porque a mí lo que más me preocupa es la estigmatización del gentilicio venezolano, es decir, no nos pueden meter a todos en el mismo saco del tren de Aragua y es triste, pero en un momento dado, pues, va a llegar el punto donde son simplemente cuando te oigan hablar o cuando digas que eres venezolano, la gente lo que va a recordar es al tren de Aragua y eso es algo que hay que eliminar, evitar y en ese sentido, pues, yo estoy haciendo, poniendo mi granito de arena, ayudando en esos procesos de investigación porque esos individuos hay que neutralizarlos de inmediato antes que crezcan y sigan causando mucho más daño del que ya han hecho. Ok, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es el teniente Ronald Ojean Moreno como para llegar a estos extremos? Que, por cierto, nos recuerdan lo que hicieron dos dictaduras, pero del otro lado, de extrema derecha, lo que hizo Trujillo, el dominicano Trujillo, que secuestró y se llevó a República Dominicana a un enemigo de él que escribió un libro en contra de lo que estaba sucediendo y lo mató, o lo que hizo Pinochet precisamente entre otros países con enemigos precisamente en los Estados Unidos. ¿Quién es este hombre tan importante? ¿Por qué no lo hicieron, por ejemplo, contigo, que eres mucho más peligroso para el régimen? Mira, yo diría que esto es un mensaje de la Fuerza Armada. Yo creo que es fiel de lo siguiente, si vemos la lista de presos políticos, bueno, la mitad de ellos son efectivos de la Fuerza Armada. Y estos efectivos de la Fuerza Armada están pasando muchísimo más trabajo que inclusive hasta los mismos civiles. Esa es la realidad. Son mucho más maltratados ellos y sus familiares. A ellos les interesa, es supremamente importante para el régimen que la Fuerza Armada siga haciendo lo que ellos quieren que ellos hagan. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que lo mantiene en el poder. Si el día que la Fuerza Armada se quiebre o sencillamente deje de cumplir esas órdenes ilegales, bueno, hasta ese día el régimen está allí. Porque estamos en una situación en un país que está secuestrado y los que tienen el secuestro son en complicidad con la Fuerza Armada que son los que tienen las armas. Esa es la realidad. Entonces, a mi manera de ver, Napoleón, esto es un caso de sencillamente donde ellos necesitan mantener ese estado psicótico de presión y de psicoterror dentro de la Fuerza Armada, donde inclusive si te vas de aquí aun cuando te escapes y te vayas, te vamos a ir a buscar donde estés y te vamos a traer o te vamos a neutralizar. Eso forma parte del mensaje que ellos van a dar. Y esto no es absolutamente nada nuevo. Ni siquiera hay que irse tan atrás como tú estabas hablando con el caso de Trujillo, ni Pinochet, ni nada de eso. O sea, este gobierno, el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, bueno, se ha llevado gente de Colombia. Al principio el gobierno de Petro, un teniente que estaba en Cúcuta, los familiares denunciaron que se lo han llevado. ¿Qué hizo el gobierno de Colombia? Alegó demencia, no dijo nada, se quedaron callados. Pero esa es la realidad. Y los familiares se cansaron de decirlo. Yo tengo, yo, ¿verdad? Dos compañeros de la policía, dos funcionarios de alto rango, bueno, que en un momento dado, estando uno en Chile y otro en Perú, le dijeron, muévete, porque va saliendo una comisión y los van a ir a buscar donde estén. Y si no se los pueden traer, los van a dejar allá mismo. ¿Ok? Eso lo ha hecho el régimen. ¿Por qué es importante el teniente Ojeda? Mira, no sé, de verdad ahí no te sabría decir, porque no sé de qué se trata. Yo no conozco al teniente Ojeda. Yo conozco a un compañero de él. Yo sinceramente me hago solidario en todo esto, porque me parece, primero, que es un acto de violación de soberanía extremadamente delicado. Y por otro lado, ¿verdad? Este es un alerta porque ahora todos estamos, ¿verdad? En una situación de, tienes que estar atento a tu alrededor. Tienes que estar atento a tu alrededor. Todos estos militares que ahorita están en Sudamérica tienen que abrir los ojos y darse cuenta de quién es el entorno, con quién están, dónde están durmiendo, qué es lo que están haciendo. Porque al régimen no les interesa, ¿verdad? Absolutamente nada. Y huirán contra ellos donde quiera que estén. Putin, señores. El señor Putin es la misma práctica. Hace poco leí sobre el asesinato de un coronel en España que era alguien que era un disidente de Rusia, que no había estado de acuerdo con la guerra de Ucrania, no sé cuánto. Ahí apareció el señor muerto. Es decir, es la misma práctica de estos regímenes. Y esto no es nada nuevo. Es decir, España no ha dicho nada y los familiares están ahí pegando gritos y nada. Pero eso está sucediendo. ¿Por qué no dice nada? Pero, por ejemplo, en el caso de Boric, el gobierno de Boric inclusive apeló a la Interpol. Bueno, yo creo que esto es algo. Es decir, en Chile hay una oposición muy fuerte. Es decir, Chile, aun cuando existió este tipo de gobierno, gobierno de izquierda, ellos han sido bastante críticos con el mismo régimen. El mismo Boric le ha dicho que Maduro es un dictador y todo eso. O sea, eso está claro. Pero estas son cosas que de verdad es imposible de tapar. Porque para empezar estás involucrando a una de las instituciones más respetadas en Chile. Los carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile están dentro de las policías más respetadas del mundo, aunque ustedes no lo crean. La palabra secuestro hasta hace unos años no existía en Chile. Nadie sabía lo que era eso. Eso vino con la migración de venezolanos, sobre todo cuando llegaron los del tren de Aragua. Esos homicidios atroces, pica gente y hace todo. No, eso no existía. Hoy por hoy ellos saben, ¿verdad? Que las fronteras, en las fronteras, están tomadas por el tren de Aragua. Por eso es que ellos, entiendo yo, por un tema de desesperación, tuvieron que sentarse con los venezolanos, con los malandritos allá y decirles, mira, ¿cómo hacemos para tener por lo menos acceso a las bases de datos? Y ustedes no lo digan, si estas personas que están allá son quienes dicen ser que son. Y todavía hay dudas allí. Todavía hay dudas allí. Porque inclusive las bases de datos venezolanas, nadie cree. Nadie cree. Porque eso ha sido tan trastocado por las elecciones y por todas las marramusias que ha hecho el régimen, que nadie puede creer en esas bases de datos. Una de las cosas más importantes que hay que hacer en un nuevo gobierno, Bueno, el paso número uno es un nuevo sistema de identificación para todo el mundo y serio. Porque inclusive, bueno, si tú vas a Margarita, bueno, tú crees que estás en Siria, mezquita, centros de oración, gente con toda la indumentaria, vestimenta, bueno, o sea, esa es la realidad. Y nadie sabe quiénes son, ni qué están haciendo allí, ni cómo están allí. Esa es la realidad de Venezuela ahorita. Ahora, Bureli afirma que todas estas cosas que están haciendo, todo lo que le están haciendo a Rocio San Miguel, lo de los acuerdos de Barbados, violarlo, lo que están haciendo con María Corina y la inhabilitación, que todo eso demuestra la debilidad del gobierno. ¿Hasta qué punto tú crees? Otros dicen que no, que cuando un gobierno está débil, lo que hace exactamente es hacer ese tipo de cosas. cuando una dictadura está débil. De hecho, un agente, un agente del G2 cubano, en una entrevista, me dijo que Castro, Fidel Castro, dominaba la isla, o sea, tenían la seguridad de toda la isla, y sabían quién era quién, y por eso no necesitaban tener mayor cantidad de presos, o de torturas más que de presos. ¿Cuál es tu opinión acerca de por qué hacen este tipo de cosas? Inseguridad, que están débiles, que hay peleas internas dentro de ellos, los civiles de Miraflores, y los militares del Ministerio de la Defensa, de Fuerte Pluna. ¿Cuál es tu opinión, al fin y al cabo, como detective criminalista? ¿Qué pensarías tú? Mira, yo coincido 100% con el señor Burelli. De hecho, a mi manera de ver, cuando pusieron presa a la señora Reciosa Miguel, mi solidaridad con ella y con su familia, sé lo que está pasando, yo dije, esto es otro bluff, ¿verdad? Porque ellos necesitan tener una noticia que tape de otra. Mira, no es ningún secreto que de verdad la campaña de María Corina los ha afectado muchísimo. Los tiene extremadamente preocupados y mal. Ellos jamás se imaginaron que ese señor iba a llegar a donde haya llegado. ¿Ok? Esa es la realidad. Bueno, yo creo que todo, pero en especial el régimen. Entonces el régimen desesperadamente necesita cambiar las noticias y son capaces de hacer lo que sea para cambiar las noticias porque ellos, lo único que les conviene, les interesa y ven, es que deben mantenerse en el poder al costo que sea. ¿Ok? Entonces, yo coincido totalmente con lo que dice el señor Burel, que esto no es más que una estrategia de un gobierno, que sí, que no sé si llamarlo débil, pero yo mínimo diría preocupado. Inclusive, estas cosas que están sucediendo con la Fuerza Armada. ¿Ok? Esto que está sucediendo con la Fuerza Armada es algo que también tú dices, bueno, ajá, es un mensaje interno porque, ¿y por qué tú quieres mandar un mensaje? Porque tienes preocupación de lo que ellos puedan hacer o decidir, o decidir no hacer, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que estamos en un punto donde es importante tener claro que sí, que el régimen en Venezuela tiene sus puntos altos y sus puntos bajos y en este momento están en un punto bajo, ¿no? Y entonces, en definitiva, a estas alturas, cuando ya han pasado dos días, ¿qué cesaba del teniente Ronald Oqueda Moreno? Nada, nada. Es decir, hay un familiar que dijo que le habían dicho que estaba en Caracas, este, pero no hay forma, nadie lo ha confirmado, nadie lo ha dicho, nadie, equi, este, no se sabe exactamente nada. La pelota está del lado de los gobiernos, del chileno y del venezolano, es decir, ya no es que no se pase nada, yo como investigador, yo soy una persona que, a mí cada vez que me hablan sobre un caso, yo digo, el día que yo tenga acceso a la información que está dentro del caso, yo te doy una opinión, pero no porque alguien dijo o comentó o aparentemente, no, yo necesito tener un expediente donde hay experticia, declaraciones, este, elementos que me indican a mí que una persona es culpable de algo, entonces yo en este momento lo que hay es todo lo que hemos visto, ¿no? Gracias a Dios existe hoy, por hoy, hace unos 30, 40 años no teníamos tanta información como la que hay ahorita, no están las redes sociales, no teníamos, todo el mundo no tenía un teléfono con grabadora, con video, este, en todos los lugares de la ciudad existen videos, es decir, una gran cantidad de información que todo eso te permite, te ayuda a construir un caso, lo que tienes es que unir las piezas, pero los que tienen que unir las piezas están en Chile y están en Venezuela, los demás, los que estamos son espectadores, que lo que podemos es especular. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por darnos tu tiempo, sabemos que es complicado para ti a esta hora hacer este tipo de grabaciones porque tienes que vivir y trabajar para vivir, la cosa no es fácil para el exilio. Un abrazo, Iván, ¿sí? Un gran abrazo para ti y saludos a todos tus seguidores, esperemos que el señor Ojea aparezca pronto, hermano. Sí, Iván. Gracias.